A pesar de la irregularidad mostrada en el actual certamen, Cruz Azul aún podría meterse a la liguilla del torneo de clausura 2017 y podría dar el primer paso este fin de semana cuando se mide al Pachuca en el estadio de algo. Todavía el torneo pasado parecería complicado que le pudiera ganar a los dirigidos por Diego Alonso, pero la situación cambia porque los números de los Tuzos en los más recientes partidos son pobres, su rendimiento fue de más a menos y eso le podría costar la calificación a la fase final. Los Tuzos no consiguieron gol en los más recientes cinco partidos, tres de ellos fueron en su casa y la última ocasión que lograron un tanto fue en la fecha 9 cuando le pegó 3-2 a los Cholos de Tijuana. Después, el equipo no ha podido ganar, pese a ello aún se encuentra en el octavo sitio de la clasificación, aún en zona de liguilla. La máquina tiene la posibilidad de sumar tres puntos que lo acerquen a la zona de liguilla y sus números son regulares en sus más recientes partidos en el estadio de algo, con dos victorias, un empate y un par de derrotas en los últimos cinco duelos. Si bien es cierto la probabilidad es lejana porque tendría que esperar a que no sumen tígueres y león, la esperanza aún es latente, aunque lo más probable es que la máquina quede fuera de la liguilla por sexto torneo consecutivo, lo que será un fracaso para la institución.